Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my plane Y me dicen todo lo que estás pensando You know I'm just a flight away